Este encuentro se hizo con un grupo de investigadores invitados especialmente para tratar el tema de la escuela secundaria en clave inclusiva. Lo que advertimos en la última edición de las pósters de la Facultad de Ciencias Humanas en el año 2018 es que había muchos investigadores que estaban trabajando, tenían como tema prioritario la escuela secundaria y las problemáticas de la inclusión de los jóvenes en la escuela secundaria. Entonces desde allí surge la iniciativa del equipo de investigación que yo dirijo que está conformado por Daniela Rainero, Daniela Barbero y María de los Ángeles Filippi en organizar un espacio colectivo de reflexión y de discusión sobre este tema que aparecía como un tema en varios grupos y en varios equipos de investigación. ¿Y el abordaje que se hace de este tema, cuáles, qué ejes temáticos la atraviesan? Bueno, cada investigador con su equipo ha tomado diferentes dimensiones de análisis y de estudio de la escuela secundaria. Lo que nos ha convocado son las problemáticas de la inclusión, de la inclusión de los jóvenes a partir de los nuevos propósitos que se gestan desde la Ley de Educación Nacional y sus derivados en las leyes provinciales. Aparecieron cuestiones relevantes, como dice Liliana, que hacen a cómo potenciar la inclusión educativa en la escuela secundaria, que a más de 10 años de impulsada la Ley de Educación Nacional, desde el 2006 todavía la inclusión educativa no está pleno, es una deuda pendiente, una deuda pendiente de toda la sociedad, nosotros como universidad también desde la formación de los psicopedagogos y de los profesores que ejercen en la escuela secundaria tenemos que potenciar estas cuestiones de qué hace un profesor que incluye, qué hace un director que incluye y qué hace un psicopedagogo que incluye. Particularmente nosotros como formadores de psicopedagogos apostamos a que se incluya definitivamente al psicopedagogo en la escuela pública, como un profesional que colabora con todos los actores educativos para lograr la inclusión plena. Este encuentro entre cinco equipos de investigación del Departamento de Educación fue realmente un espacio muy interesante de intercambios, intercambios de resultados de investigación y bueno, la propuesta es continuar repensando nuestros planes de estudios, ¿no es cierto?, que apuesten a la inclusión educativa, que apuesten a formar profesores y psicopedagogos que incluyan en la escuela secundaria, continuar con este tipo de encuentros a través de ejes particulares y profundizar estos ejes que hoy discutimos, encuentros entre investigadores y entre profesores y actores de las escuelas también.